Se usan distintas alternativas y herramientas como de lugar para que realmente la gente pueda llegar a votar. ¿Qué estamos viendo en pantalla, Sergio Suárez? Bueno, las mulas para distribuir las urnas las llevaron a cinco escuelas, allí en la quebrada de Humahuaca. En este lugar tan bonito, ¿no? Hermoso, hermoso. Que tenemos en el norte argentino. Bueno, justamente para que estas urnas lleguen a tiempo a los lugares inhóspitos, todo recurso es válido hasta lo que estamos viendo ahora en pantalla, porque es uno de los casos emblemáticos que se dio justamente ayer en Jujuy, donde, ustedes los están viendo ahora en imágenes, donde las autoridades electorales utilizaron 60 mulas para garantizar el derecho a voto de poblaciones rurales. Muy bien, este operativo se concretó ayer a la madrugada desde la zona de Tilcara para atravesar las montañas en todo lo que es la quebrada de Humahuaca. 12 horas en este recorrido total para llegar con las urnas a las siguientes escuelas. Bueno, Soldado de la Patria, número 76, la escuela número 76 en Molulo. La número 351, José María Facio en el Durazno. La número 358, Rosario Peñarosa, allí en Abramayo. Y la 219 de Yaquis Pampa. Y la última, la 89 en Salvador de Benedetti, allí en Yalamonte, en la zona de Carmelo. El trabajo de las mulas para poder llevar cada una de las urnas allí en Jujuy para que hoy todos o los sectores más alejados puedan cumplir con su derecho de emitir. Me encantó. 60 allí partieron tempranito para poder llegar a cada una de las escuelas. Esto es lo que no se ve, ¿o no? Claro, y está bonito compartirlo porque en cada lugar, ¿no? Y lo importante que tiene que ver con que vos expreses tu voto. Miren estos lugares inhóspitos y que realmente como de lugar llegaron con esas urnas para garantizar el voto de los jujeños que viven en esas localidades.